Extraño, como se extrañan las noches unestreñas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios, que me hace años. Extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Extraño, como los árboles que extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso te siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, te estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar en colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. ¡Gracias!